...de las últimas 12 horas, en realidad, o 14 horas, porque han sido muy fuertes y tienen que ver con la actualidad y el futuro de la ciudad de Río Ceballos. Empecemos con la jornada de ayer. Ayer estaba citado, como todos los miércoles, del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Ceballos, para una sesión normal del Consejo Deliberante, pero que tenía un planteo muy particular de una concejal, que es la concejal opositora, la única concejal del Partido Justicialista que se ha mostrado opositora durante los últimos años, y es Andrea Leguizamón. Andrea Leguizamón, a pedido de Eduardo Valdazzi, el intendente electo de la ciudad de Río Ceballos, había presentado dos pedidos de informes. Uno referido a la situación de la municipalidad en relación a la cantidad de empleados contratados, la cantidad de empleados en planta permanente, la cantidad de empleados subsidiados, la cantidad de becados, para tener un panorama completo de cuáles eran las erogaciones en sueldos que tiene la municipalidad y los compromisos que tiene con sus trabajadores el municipio. Este informe tenía que ver con el pago a una persona en particular para realizar una serie de trabajos de poda, y es un pago, una erogación muy importante para el municipio, que es de un millón cuatrocientos mil pesos. Bien. Ahora, ese era el panorama. La expectativa estaba en saber qué iba a ocurrir si el Consejo Deliberante iba a apoyar o no esos pedidos de informes. Técnicamente hay que entender esto, Tomás, y los oyentes. Sí. Se puede hacer un pedido de informes, pero si no hay una mayoría de los integrantes del Consejo Deliberante que aprueban ese pedido de informes, el pedido queda en la nada, digamos. El pedido de informes no se concreta y, por lo tanto, el municipio no debe informar eso al Consejo Deliberante. Bien. La situación en el Consejo Deliberante es muy particular, porque vos tenés a los cuatro oficialistas del radicalismo, más uno de los integrantes del Consejo que fue elegido por el peronismo, pero ha trabajado durante toda la gestión en consonancia con el oficialismo. Se trata de Diego Grayer. Y después tenés a otros dos concejales, de los cuales una es la peronista Andrés Leguizamón y otro es José Antonio Ceballos, que asumió hace apenas unas semanas después de que la concejal Pómez pidiera licencia en la municipalidad. Bueno, la expectativa estaba puesta entonces en si Ceballos y Leguizamón, más el otro concejal que le falta, que es el concejal Rutil y que es del PRO, votaban a favor del pedido de informes y qué hacían los oficialistas, los cuatro oficialistas, los otros concejales. ¿Qué ocurrió? Se cortó la luz. Sí. Fue noticia de todo Sierra Chicas. En el transcurso de las 20 horas aproximadamente se cortó la luz. Bueno, cuando Vizzerral estuvo ahí, cuando ya se había cortado la luz, llegamos al Consejo Deliberante para ver qué había ocurrido y resultó que estaba en un cuarto intermedio. En un cuarto intermedio en el que todavía no estaba claro qué iba a pasar, pero pasó una cosa muy importante con la luz apagada y es lo siguiente. Se conoció que la concejal Tomé, entre paréntesis, empleada municipal y muy cercana al intendente Omar Albanese, anunció que después de una licencia de casi un mes había decidido volver al Consejo Deliberante, con lo cual uno de los concejales que iba a apoyar el pedido de informes, José Antonio Ceballos, estaba muy cerca de perder su cargo porque volvía Tomé a ocupar su lugar. En este dibujo lo que estamos entendiendo, y no quiero que nos confundamos, es lo siguiente. El oficialismo tiene cuatro votos por la mayoría, pero como Tomé estaba de licencia, tenía tres, pero volvía a tener cuatro cuando Graiev vota en consonancia siempre con el oficialismo. Al volver Tomé, la oposición volvía a ser conformada por solamente dos concejales, porque solo Leguizamón y el concejal del PRO han sido opositores durante estos tres años de gestión. Claro. Sin embargo, el regreso de Tomé no es inmediato, así que hoy a la mañana se produjo la sesión del Consejo Deliberante y se armó el gran lío, Tomás. Y acá es importante lo que vas a escuchar, porque hoy fue impresionante la participación en la reunión del Consejo Deliberante del concejal José Antonio Ceballos. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque yo conozco personalmente hace muchos años a José Antonio Ceballos, y durante mucho tiempo éramos de los que iban al Consejo Deliberante de Río Ceballos a disfrutar de las discusiones profundas, ideológicas y políticas que se realizaban en el Consejo Deliberante de Río Ceballos. Bien. Cuando uno escuchaba al concejal Achat del peronismo, con el que podía o no estar de acuerdo, pero exponer y dar una clase de lo que era la política. Cuando uno escuchaba al concejal Amuchaste y del radicalismo, aunque en uno podía o no estar de acuerdo, pero se le escuchaba dar una clase de política. Y así como cuando el Consejo Deliberante tenía un nivel que era realmente impresionante y donde se discutía, en un lugarcito, en un pueblito del interior, el destino de lo que esos concejales pensaban que era la política y que debía ser el pueblo y que debía ser la Argentina. Esos concejales que, siempre lo recuerdo a José Antonio Ceballos, trabajaban a Don Horen. Y no quiere decir que yo crea que los concejales deben trabajar a Don Horen. Yo creo que tienen que cobrar por su trabajo. Pero tienen que ser dignos de su trabajo. Y esa fue una de las cosas a las que apuntó José Antonio Ceballos hoy en la exposición que hizo. Porque, entre otras cosas, lo que hizo fue citar a Cacho Alonso, el ex intendente, que es padre de la actual concejala Alonso del radicalismo. Y te quiero dar algunos detalles de la exposición de José Antonio Ceballos. Dale. ¿Qué dijo? Apoyó el pedido de informe que había hecho la concejala de Guizamón, los dos pedidos de informe. Pero, además, le dijo a los concejales del oficialismo que muchas de las cosas que se estaban haciendo en la administración municipal estaban al borde del incumplimiento de los deberes del funcionario público y que podrían merecer una denuncia penal. Además, citó a Amadeo Sabatini. Habló de su padre, un referente del radicalismo local. Dijo que, entre otras cosas, analizando el pedido de informe de la concejala de Guizamón, que habla del millón cuatrocientos mil pesos que cobró una persona de apellido hoy en día, que él, haciendo un cálculo, había llegado a la conclusión de que esa persona, entre febrero y agosto de este año, había cobrado un promedio de ocho mil pesos por día. ¿Ocho mil pesos por día? Según los números que, aparentemente, muestra el municipio. Además, les dijo que, haciendo una consulta personal con otras personas que podan árboles, porque el trabajo que ha dicho Gandía es de podar árboles, un árbol cuesta podarlo en alrededor de cinco mil pesos. Sin embargo, según lo que se desprende de los gastos del municipio, Gandía habría cobrado, en algún punto, entre cuarenta mil y ochenta mil pesos por árboles, por cada árbol. Bueno, estamos hablando de que se cobró un bosque, básicamente, no un árbol, sino estamos hablando de varios. Todas estas cosas están en discusión. Bien. Además, además de apoyar ese pedido de informes, en un momento hubo un momento que generó risas en algunos y, la verdad, muchas preocupaciones en otras. Porque, ¿qué dijo José Antonio Ceballos? Dijo, además, hay tanta improlijidad en las cosas que están haciendo, que, por ejemplo, el secretario de gobierno del municipio certificó que esta persona, el apellido Gandía, había realizado el trabajo de poda en unos eucaliptus que están justamente al frente de la soberería que atiende el futuro intendente Valdazzi. ¿Y qué dijo Ceballos? Que, aunque el secretario de gobierno certificó esa poda, lo cierto es que los árboles no fueron podados y casi que los trató de brutos. ¿Cómo van a mentir en un árbol que está justo al frente del negocio que atiende el futuro intendente? Claro, claro. En ese contexto fue cuando Ceballos citó a Cacho Alonso, el padre de la concejal Alonso, y contó una anécdota muy interesante que yo conozco porque me la han contado en varias oportunidades. En un momento, hace muchos años, cuando Alonso era intendente y Ceballos era cercano a la Secretaría de Turismo de Río Ceballos, fue a pedirle al intendente que, por favor, se generara un vale en el municipio para resolver una situación económica complicada que tenía un empleado municipal. La respuesta de Alonso en aquel momento fue una locura lo que me está pidiendo. La municipalidad no puede entregar vales a alguien, y Alonso puso plata de su bolsillo para no hacerle derogar al municipio un dinero que el municipio no debía derogar. ¿Por qué hizo este ejemplo de José Antonio Ceballos en relación a cómo se maneja el dinero en el municipio municipal? Porque en la sesión de hoy también se conoció que en un arqueo de caja que hizo el Tribunal de Cuentas en la caja del municipio de Río Ceballos, se encontró que hay muchos, varios millones de pesos que todavía no se sabe dónde están, que están dando vueltas en algún lugar, pero que no se puede certificar en la caja del municipio dónde han quedado esos dineros. Bueno, toda una situación que generó lo siguiente, Tomás, y este es, si querés, el dato periodístico que es el que podemos utilizar para cerrar esta columna y dar como dato periodístico posterior al anecdotario que te acabo de relatar sobre la sesión de hoy. Y es que evidentemente algo pasó con el pedido de informes de la concejal de Guizamón y con este discurso del concejal José Antonio Ceballos porque el pleno del Consejo Deliberante de Río Ceballos, después de escuchar a José Antonio Ceballos y a Andrea Guizamón decirles que deben cuidar los números del municipio porque podría haber algún delito en cómo se está manejando el dinero, el pleno del Consejo Deliberante aprobó el pedido de informes y a partir de hoy en el despacho del Intendente Omar Albanese están estos dos pedidos de informes y deberá la Administración Albanese explicar en qué se gastó este dinero y también darle la información al Consejo Deliberante de cuál es la planta permanente del municipio, cuántos son los empleos contratados, etcétera, etcétera, etcétera. Un día político muy intenso en Río Ceballos que, como en algún momento se dijo en esta semana, marca el comienzo del fin concreto de la Administración Albanese y el comienzo de la llegada de Eduardo Valdazzi a la municipalidad. Esto en un contexto en el que el Consejo Deliberante no parece ser ya el organismo que responde a través de sus concejales oficialistas ciegamente a lo que quiere Omar Albanese. Tremendo. Dante, muchísimas gracias por este informe. Vamos a compartirlo en nuestras redes sociales y, por supuesto, te esperamos en cuanto tengas más información para brindar acá en los micrófonos de Buena Vista Radio. Antes de tomar saludos a todos. Te mandamos un abrazo.